¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Si ahora sí! Hola amigos, somos Orgesta Los Valencia Y estamos muy felices de poder celebrar las bodas de plata de la promoción 99 Del Colegio Luis Fabio Chamar En el Centro de Convenciones Las Estrellas Ya lo sabes, este domingo 28 de abril ¡Los esperamos! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Se para!